Ford Fiesta Active Maniobra de esquiva En la primera pasada que hicimos, con una velocidad de entrada de 76 km por hora, estuvimos muy cerca de pasar sin derribar conos. La toma de contacto con el Fiesta Active ya nos adelantó las impresiones que constatamos con posteriores intentos. El control de estabilidad actúa frenando intensamente en cuanto el cambio de trayectoria es brusco. El efecto de los frenos es claramente perceptible en la pasada a 81 km por hora, la mejor que obtuvimos. En el segundo carril de conos, la parte delantera del coche se hunde por efecto de la frenada intensa, aunque sin producir un derrape de las ruedas y el consecuente subviraje. Esta capacidad para gestionar el giro brusco sin bloquear las ruedas nos ha permitido superar la prueba con una velocidad de entrada alta. En otros coches, a menudo, ocurre un fuerte subviraje que desvía la trayectoria hacia la tangente del giro. El Fiesta Active es un turismo con unas reacciones muy seguras, a costa a veces de perder agilidad. Al llegar al tercer carril de conos, la velocidad es muy baja, lo cual, a nuestro modo de ver, no supone ningún problema de cara a la seguridad de los pasajeros. Lo importante es que se libra bien de los obstáculos. Las luces de freno nunca se encienden mientras el control de estabilidad actúa. El balanceo de la carrocería es moderado. Slalom. En el slalom de conos, hemos confirmado la sensación que tuvimos en carreteras con curvas. La agilidad del Fiesta Active parece muy alta porque los cambios de trayectoria son certeros y precisos, y porque las ruedas deportivas que trae de serie dan mucho agarre. Sin embargo, nuevamente, el control de estabilidad le resta velocidad fácilmente, a diferencia de lo que ocurre en el Fiesta, que avanza con más fluidez en este mismo ejercicio. Hay que mover el volante con suavidad para que no se frene. Gracias. 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 Gracias.